¿Qué otra cosa iba a salir? Ah, la mítica, ¿verdad? La, esa mítica La Maze Camera Woman, algo así ¿Está aquí? ¡Ay, sí, aquí está! Pues, me la voy a sacar, cracks De una vez me la saco, de una vez me la saco A ver, dejen este, me pongo La mejora de suerte, ¡ay, miren! Tenemos boost de experiencia ¡Ay, no jueguen! ¡1499 Robux, no! ¡Qué asco, crack, qué asco! Yo creo que sí lo voy a comprar A ver, ahora sí, vamos a meterle El, el, look boost ¡Sospechosa la wea! A ver, ya vamos a vender Las cosas, ahí está, ¡ahora sí! ¡Se viene, cracks! Por una mítica, queremos una Una Camera Woman mítica, sí, mamadichima Saludos a Dilan Saludos a, este, a Goku Chiquito, a Vimael, saludos A Creeperdashers, ahorita farmeamos En Enlés, Creeperdashers, ahorita voy para allá, voy para allá Tú espérame en mi server, crack Espérame en mi server que vamos a farmear en Enlés Recuerden, este, va a ser Una pública y una privada, cracks Una pública y una privada Este, para darle, eh, Enlés A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué estafa! ¡Telantric me estafa en directo, crack! ¡Ey! ¡Cómo que puro básico! ¡Puro comunic, puro épico! ¡No, qué asco, crack! ¡No me digas eso, bro! ¡Ah, bueno, un legendario! ¡Ey! ¡Pero yo quiero, yo quiero a la Maze Camera Woman! ¡Dámela ya, crack! ¡Ey! ¡Me están haciendo gastar un montón de dinero! ¡No! ¡Qué robo, crack! ¡Ya gasté! ¡Ya gasté un montón! ¡Ni una mítica! ¡En serio! ¡Pura común y épica y rara! ¡Qué porquería, crack! ¡Me tengo las mejoras de suerte activadas! ¡Una legendaria nada más! ¿Se acuerdan cuando antes te sacabas una legendaria nomás por, este, por, por dar un tiro? ¡Ahora ya son bien ratas, crack! ¡Ratas, ratas, ratas! ¡No, no, no, hombre! A ver, es que sí la tengo, miren Tengo mi boost de suerte Y aparte tengo el boost de, este, de, de los pases estos Todos pinchurrientos, crack ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Otra legendaria! ¡Ey! ¡Ya dame mi mítica! ¡Dame mi mítica, bro! ¡Me están robando! Usa Mythic Crate Pero, ahí, ahí no está Si la uso, ¿qué? A ver Es que si la uso, mira Tengo más probabilidades, pero de Shotgun No de, no de otra cosa, ¿ya viste? Entonces, no queremos, este, Shotgun ahorita Queremos la, la Camerawoman Este, la Maze Camerawoman ¡Otra legendaria! ¡Eh, pero, pero por favor! ¡Ey! ¡Rara épica y, y, y común! ¡Eh, ya dame algo! ¡Otra legendaria! ¡Quiero mi mítica, bro! ¡Me están robando! ¡Me están robando en directo! ¡Pues cuánto va a querer! ¿Cuánto va a querer este crack? ¡Eh, no! ¡Telantric con hambre al Burger King! ¡Chingate una hamburguesita! ¡Digo, digo! ¡Ay, perdón! ¡Échate una hamburguesita! ¡No es que me están robando, crack! ¡Me están robando! ¡A ver! ¡No, crack! ¡Name, name! ¡Mi mítica! ¡Mi mítica! ¿Dónde está mi mítica? ¡Tenía 136 mil monedas! ¡Ya guacharon esto! ¡A ver! ¡No! ¡Otra vez! ¡Épica! ¡Rara! ¡Prefiero gastar Robux, bro! ¡A, a sacarme la mítica, este! ¡Con pura moneda de oro! ¡Eh, ya dame cosas buenas! ¿Qué está pasando, crack? ¡Ahí está! ¡Legendaria! Además, estoy vendiendo las legendarias. Yo todo tonto, crack. Estoy vendiendo también las legendarias. Y esas sí las quiero conservar. ¡Eh, Telantric! ¡No puede ser! ¡Otra legendaria! ¡Ya, ya dame mi mítica, bro! ¡Qué onda! ¡Ya me gasté como más de 20 mil monedas! ¡Y no me he sacado ni una mítica! ¡Ey, esto también lo voy a subir! ¡Estoy siendo estafado en directo, bro! Es una... Ni que fuera Cineman Godly. Ni una mítica. Ni que fuera Cineman Godly, crack. ¡Hambriado, crack! ¡Hambriado! ¡No! ¡Qué hambriado, crack! ¡Un common rara épica! ¡No este, crack! ¡Este, crack! ¡El hambre! ¡Rugido de tripas! ¡Todos pongan un leoncito! Porque tremendo rugido de tripas se le está viendo al telantre y que un leoncito por el tremendo rugido de tripas o un dinosaurio o lo que quieran poner, crack. Lo que quieran poner, pero es que... Es que no hay... No me dan ni una mítica. Miren, ya voy a llegar a 100 mil. Ya me gasté 20 mil monedas. Y eso... Más de 20 mil monedas en realidad porque estoy vendiendo todas las unidades comunes y raras. Ya me gasté más de 20 mil monedas y nada... Ni una mítica, crack. Ni una mítica. Te digo un truco. A ver el truco. A ver el truco. Activa la épica y la legendaria. Bueno. Ahí está. ¡Listo! ¿Ese es el truco? A ver, pues me salió una legendaria. A ver otra vez. Pues... Pues no, no veo... No, es igual, crack. Es igual. Yo pensé que iba a ser diferente. ¡Eh! ¡Me están robando! ¡El hambre, crack! ¡Ya me gasté más de 30 mil monedas! ¡Ojo! Sí son más de 30 mil porque se están vendiendo todos los tiros que ando sacando, eh. ¡Ni una mítica, bro! ¡Qué porquería! Ni que fuera el cinemán. ¡Otra legendaria! ¡Ya dame una mítica, por favor! Mira, hasta aquí en el juego ya están poniendo sus leoncitos de que no me dan ni una mítica. Miren nada más. No, no, no les miento, crack. A ver, Paufino, dame suerte. Los brincos de la suerte. Los brincos de la suerte, bro. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué porquería! ¡Estoy siendo robado en directo! ¡Ya dame algo, Telantric! ¡Otra vez! ¡Hijo! ¡No puede ser, eh! No, no puede ser. ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Es que jamás me había sentido tan robado, bro. Ya llevo más de 50 mil monedas. ¡Más de 50 mil monedas! ¡Y ni una mítica! ¡Y eso que gasté Robux en mejoras de suerte! ¡Tremendo robo, bro! ¡Qué robo! ¡Qué robo, bro! ¡No, bro! ¡No, no, no! ¡Pues qué es un cinemán esto o qué! ¡Hijo de su madre! ¡Con hambre al Burger King, bro! ¡En la actualización del matchup nerfearon la mejora de suerte! ¡No! ¡En serio! ¡No se vale, eh! ¡No! ¡No se vale, bro! ¡No se vale! ¡Te digo un truco mejor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quitado todo de autosel! ¡A ver! ¡Quito todo de autosel! ¡A ver! ¡Vamos a quitarlo todo! ¡A ver si es cierto! ¿Cuántas unidades tengo? ¡Déjeme ver si las puedo vender! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver si es cierto! ¡Ya quité todo de autosel! ¡No! ¡Mira! ¡Me sigue dando pura básica! ¡Pura épica! ¡Pura porquería! ¡No! ¡Qué porquería! ¡Ya me está! ¡Qué robo, bro! ¡Qué robo! ¡En serio! ¡Qué robo! ¡Ni una mítica! ¡No, bro! ¡Esta forma de robar esta cañona! ¡Esta forma de robar esta cañona! ¡Una legendaria! ¡A mí también me salió las 10 mil! ¡Yo ya me gasté! ¡Ya me gasté 40 mil! ¡Ni una mítica, crack! ¡Ni una mítica! ¡Increíble! ¿Alguien hace trade? ¿Alguien hace trade? ¡O tengo la nueva mítica! ¡Dice Pato! ¿Será que me la prestará para... ...para video? ¡Miren! ¡Legendaria, legendaria! ¡Ni una mítica! ¡Al menos denme un... ...un este... ...un Cineman mejorado! ¡No! ¡Qué robo! ¡Por una mítica! O sea... ...ni que me estuviera intentando sacar el Cineman. ¡Esto sí es un robo, crack! ¡Ahora sí me están robando bien sabroso! ¡No es posible, bro! ¡No es posible que no me saque la mítica! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hasta ahorita! ¡Hasta ahorita! ¡O sea, tenía 136 mil! ¡Telántrica! ¡Ahora sí te pasaste de hambriado, crack! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se pasó de hambriado! ¡La verdad! ¡La verdad, la verdad! ¡No lo voy a... Y luego, ¿por qué hará 30 mil de daño? ¡Solo por 30 mil de daño! ¡En serio! ¡Y por eso me estás cobrando un montón de monedas! ¡No! ¡Sáquese de aquí, bro! ¡Sáquese de aquí! ¡Ahora sí me robaron, eh! ¡Me robaron en directo! ¡Esta cosa me costó más de 50 mil monedas de oro! ¡Esto sí fue un robo, crack! ¡O sea! ¡Ahora sí estoy cabreado, crack! ¡Ahora sí estoy cabreado! ¡Ahora sí me robaron bien cañón, eh! ¡Me robaron bien cañón! ¡No, no, no! ¡Ni ganas de probar esta cosa, crack! ¡Ya va unos pa' Enlés! ¡Va unos pa' Enlés! ¿Dónde está 2Dem? ¡Aquí está 2Dem, ¿no? ¡Recuerden! ¡Los que vayan a jugar Enlés conmigo! ¡Juguemos con Full Auto Skip!